¿Qué tal amigos de Canal 6? Soy Gerardo Fabián. Estamos a pocos días de que terminen estas Espartacadas 2020. Nos ha dejado muchas sorpresas, pero aquí le tenemos la información en la categoría libre. Es increíble lo que nos ha regalado esta competición. Está cerrando de manera única con mucha euforia y dinamismo por parte de los diferentes estados de la república. Es así como comenzaron los partidos. El Estado de México vs Chiapas en la categoría libre femenil. En un encuentro muy reñido, las capitalinas salieron victoriosas en la cancha 1. En el segundo encuentro se enfrentaba San Luis vs Chiapas. Los chapanecos ganaron por poco más de tres puntos de diferencia. Cerrando la jornada de la mañana, el Estado de México vs Quintana Roo disputaban el pase a la siguiente instancia, dejando sin posibilidades al Estado de Quintana Roo. Los capitalinos consiguieron avanzar a la siguiente fase. Tecomatlán sigue siendo testigo de estos grandes momentos que nos ha regalado esta Esparta.